El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, celebró sus 50 años en Argentina en el marco de las actividades conmemorativas realizadas en toda la región. En homenaje a su trayectoria, la socióloga Dora Barrancos recibió el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, CLACSO, 50 años. Yo he sido una justiciera básica, creo que me he enrolado en todas las luchas de la equidad, pero creo que en los últimos 30 años he subrayado mi compromiso con la equidad de género. Compromisos reafirmados por CLACSO en una nueva etapa de la historia latinoamericana del siglo XXI. El rol del pensamiento crítico, el rol de CLACSO en particular, es muy significativo. Estamos en un contexto de América Latina, en el cual se instalan procesos regresivos, algunos que sean en condiciones democráticas, otros que vulneran parcial o totalmente las formas democráticas. En ese sentido, CLACSO es una voz, una voz que se levanta en defensa de la democracia y en defensa de la vida. Una voz que se elevó durante el seminario compartido con Oxfam para debatir el tema de las élites, desigualdad y captura del Estado en América Latina. La captura del Estado es un fenómeno por el cual las élites políticas y económicas acaban siendo capaces de privilegiar sus intereses en la definición de las políticas públicas que desarrolla un Estado. Según Oxfam, pese a los avances registrados en la última década, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo en la distribución de sus ingresos. En 2014, el 10% más rico de la región acumulaba el 71% de la riqueza. Vemos que América Latina está entrando en un nuevo ciclo por cuestiones económicas y por cuestiones políticas. Por cuestiones económicas, desde hace años ya, desde varios años ya, vemos que había una desaceleración económica de la región y esto siempre tiene implicaciones en las posibilidades que puedan tener los gobiernos para reducir la pobreza y la desigualdad. Y en términos políticos, estamos viendo cómo cada vez más ministros y más gobiernos con los que interlocutamos tienen más diferencias sobre las políticas y los programas que como Oxfam consideramos que contribuyen a reducir la pobreza y la desigualdad. Saskia Sassen, socióloga de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, se refirió al periodo actual como el de un capitalismo marcado por lógicas extractivas. Es un Estado donde muchas fracciones de un país pueden tener un combate. Ese es el modelo original del Estado liberal. Ahora está claro que uno se fije en Estados Unidos, en México, que hay una especie de captura del Estado por parte de elites. Eso significa que la noción del Estado liberal falla. O sea, a este punto uno diría, bueno, si solo tuviéramos un Estado liberal. No tenemos ni siquiera eso. Sassen y el exsecretario técnico de la presidencia de El Salvador, Alexander Segovia, participaron del seminario con los ganadores del concurso de las becas Élites, Políticas Fiscales y Privilegios. Uno de los principales cambios estructurales que ha habido en Centroamérica es lo que habíamos llamado el cambio en el modelo económico. Pero, típicamente, hace 30 años, Centroamérica se conocía como las economías cafetaleras. Y hay una frase muy famosa que dice en Centroamérica, cuando el café va bien, la economía va bien, y cuando el café va mal, la economía va mal. Eso cambió totalmente en los últimos 30 años. Ahora, se pasó de economías agroexportadoras tradicionales a economías de servicios. Las élites tradicionales cafetaleras, las que no se pudieron convertir, han perdido poder, son las grandes perdedoras y las grandes ganadoras son las élites vinculadas a estas nuevas actividades dinámicas, servicios, comercio, telecomunicaciones, bienes raíces. Este cambio, que es un cambio estructural profundo, ha significado una reconfiguración de las élites y, al final, un cambio en el balance de poder. Élites que capturan estados con todas sus armas. Las élites en Argentina han captado, han capturado, buena parte de la construcción de la opinión pública y de las demandas de la agenda pública. Y en la construcción de la agenda pública, se han apoderado de temas que son sensibles, pero llevándolos adelante a través de políticas que no afectan los procesos de desigualación o las estructuras de desigualdad social que tiene nuestra sociedad. Élites que capturan hasta procesos democráticos. La ex ministra de Desarrollo Social de Brasil, Teresa Campelo, les atribuye responsabilidad en el golpe institucional contra la presidenta Dilma Rousseff. El Brasil es un país tan desigual. El proceso de distribución de renda que vinha acontecendo no Brasil ainda era tan incipiente. E mesmo ese poco que a gente vinha construyendo era insuportable para esa élite que no aguantaba perder privilégios, perder seus direitos, ver a população de baixa renda tendo acceso a universidad pública, tendo acceso a más salud. Então, el golpe, en realidad, tiene mucho más a ver con barrar ese proceso donde a população começa a capturar o Estado e interromper esse processo de acesso ao estado de bem-estar social. Un panorama sombrío para América Latina y el Caribe que foi analizado durante as jornadas de sociologia realizadas na Faculdade de Ciências Sociales da Universidade de Buenos Aires. Hay no solo situaciones de excepción democrática en muchos países de la región, el golpe en Brasil es quizás el ejemplo más emblemático, sino también el avance de gobiernos neoliberales que han desestabilizado, destruido, desmontado gran parte de la arquitectura de afirmación de derechos que se había construido a lo largo de esta última década. Los 50 años de CLACSO son una oportunidad para reflexionar lo que pasó a lo largo de estos últimos años en la región, pero también para pensar el futuro de América Latina y para tratar de ayudarnos a imaginar de qué forma se pueden construir alternativas políticas exitosas para que la izquierda y los sectores progresistas y populares vuelvan a gobernar nuestros países. Nuevos aires regionales, que según el ex ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, interrumpieron los procesos en marcha de construcción de la igualdad. Es claro y evidente que está habiendo algo así o algo que algunos han caracterizado como una especie de resurgimiento, rebrote u ola de neoliberalismo recorriendo la región después de una larga época con situaciones dispares y disímiles, pero donde América Latina experimentó el surgimiento de gobiernos, de regímenes, de una orientación que podríamos llamar popular y además con una fuerte tendencia a la integración latinoamericana. Hoy estamos viendo una situación inversa. Las actividades por el 50 aniversario de Claxo continuarán en otros países de la región como Colombia, Guatemala y Cuba. Nuevos retos de las ciencias sociales en tiempos de crisis. Desde Buenos Aires, Argentina, Fabiana Fraicine, Claxo TV, Agenda Igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!